Mi nombre es Pablo Elecuona y estoy al frente de Tiflonexo, que es una asociación en la que trabajamos por la inclusión de personas con discapacidad visual a través del aprovechamiento de las tecnologías y nuestro principal proyecto es Tiflolibros, que aunque suene extraño, es una biblioteca digital en internet para personas con discapacidad visual. Cuando era chico tenía baja visión, veía la tapa pero no veía el texto del libro. Mi hermana leía mucho, en mi casa leían mucho, a mí como que siempre me gustaban los libros y me tenían que leer porque no había mucha alternativa. Después empecé, cuando estaba en cuarto grado, a acceder a libros en braille, que había muy poquitos porque se copiaban a mano, pero era maravilloso estar leyendo, me acuerdo que un libro que mi hermana también estaba leyendo y poder leerlo yo de forma autónoma era bárbaro. El sistema de braille es y va a seguir siendo por mucho tiempo la forma de acceso a la lectura, la escritura más adecuada para las personas con discapacidad visual, porque no es un sistema que se hace con puntos en relieve, se representan los signos que corresponden a cada letra y de esa manera cualquier texto se puede hacer en braille, digamos, y uno va pasando la yema por la hoja y lo va leyendo con la misma forma que uno va leyendo cuando lee visualmente. Y así entonces siempre tuve un interés fuerte en la lectura y en buscar también las formas de poder acceder a más libros como podía acceder cualquier otra persona. Tifle Libros es una biblioteca de libros en archivos de computadora y es algo que surgió como un proyecto, como una iniciativa al principio muy chiquita de distintas personas que teníamos el interés y la necesidad de acceder a libros. Y empezamos como un grupo de personas trabajando de nuestras casas, aprendiendo en el camino. Yo siempre cuento que la primera vez que accedí solo a internet con una computadora con un lector de pantalla, no sabía cómo desconectarme y terminé desenchufando la computadora para desconectarla. O sea, no éramos expertos, pero fuimos aprendiendo y encontrando que la tecnología nos habría enormes oportunidades de poner en común, de acceder a libros, de trabajar incluso a un nivel global y no solo, bueno, con nuestra necesidad sino nuestra necesidad, la necesidad de personas que hacen todo el mundo. Bueno, hoy Tifle Libros ha crecido mucho más de lo que nosotros imaginábamos cuando arrancamos. Hoy es una biblioteca que tiene más de 50.000 libros en archivos de computadora, que cualquier persona que tenga una discapacidad, que no le permita acceder a la lectura, sea ciego, sea con baja visión, sea con problemas motrices, con dislexia, puede acceder, se inscribe con sus datos personales y un comprobante de discapacidad, accede de forma gratuita desde internet y descarga el libro y lo lee o en su computadora o en su celular, adaptados. Y también para quien todavía no está aprendiendo a usar la computadora o no tiene acceso, los libros se pueden imprimir en braille o se pueden enviar en audio, en audio mp3, que se escuchan con la misma voz de la computadora pero se pone el CD, se aprieta un botón y se está leyendo. ¿A qué queremos llegar? A que realmente todas las personas con discapacidad visual tengan la oportunidad de acceder a libros, porque acceder a libros es acceder a educación, es tener oportunidades de inclusión. Así que bueno, nosotros vamos siempre hacia el infinito y más allá. ¡Gracias! ¡Gracias!